Violencia en el fútbol, en el deporte, pero bueno, más puntualmente en el fútbol porque es el más popular de los deportes. Yo no sé si ya nos llama la atención o no. En este caso fue el disparador nuestro lo que pasó en Cancha de Murialdo. Vamos a tocar un poquito también el tema de lo que ha pasado en Independiente, con los barras, que usted también conoce mucho de eso. Pero esto que pasó entre Talleres y Murialdo, digo, ya nos llama la atención por la gravedad, pero no por el hecho. No sé si me explico lo que quiero decir. Porque se dan, lamentablemente, Néstor, de estos episodios ustedes deben tener conocimiento, casi habitualmente. En realidad a veces sí, a veces no. Porque uno tiene conocimiento porque habla en familia, porque uno tiene sobrinos jugando en divisiones inferiores en el fútbol y uno lo escucha. Porque de hace un tiempo que se tomó como decisión, me parece acertada, no pagar más servicios extraordinarios de policía para los inferiores. Me parece una decisión totalmente acertada, que no tengamos que tener policía para controlar a nuestros chicos. Por una cuestión económica y por una cuestión de que uno dice, son chicos, ¿no? A ver. A ver, me pareció muy acertada la decisión. Pero sinceramente uno escucha cada vez, yo te escucho, vuelvo a decirte, una reunión habitual de familia, que hoy nos agarramos con los padres. Y vos decís, ¿cómo sea? Sí, porque insultaron a un chico, estoy hablando de categoría. Esto es lo que pasó el fin de semana, son chicos ya de 16, 17 años. Son chicos grandes, que no se justifica para nada. No, 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 claro. Y aparte hay una agresión a un niño. Pero lo peor es que pasa, categorías para abajo, también pasa. Chicos de 10, 11 años que son insultados por los padres, ya no por los, entre mismos chicos, que bueno, que lamentablemente tampoco tendría que pasar, pero lamentablemente. Pero entre los padres del equipo contrario, insultan a los chicos de 10, 11 años. Yo sinceramente lo digo, hay una cuestión de que van a tener que tomar medidas muy drásticas y esto no se frena. Porque lo que pasó después, el fin de semana con Murialdo Talleres, es el inicio. Puede ser el inicio de algo, porque te imaginas a estos chicos y no pasa nada. Nos llamaron, llegamos, me dijeron que ahora van a ir a hacer la denuncia. Porque hasta el momento no... No, no, pero se había terminado todo. Cuando ustedes llegaron, digo, cuando llegaron a la policía ya había pasado. Ya se había terminado todo. Llegamos por una riña, ya cuando se llegó ya se estaba, habían insultos todavía, pero no, ya había terminado la riña. Claro, claro. Me dice el director, ¿no? Dice que no, que prohiban el ingreso de los padres. El tema detrás de esto es que no es tan simple para los clubes, porque los padres muchas veces, a través de las entradas que se cortan, que se venden, que no son muchas, pero con eso logran pagar los gastos de planillas. Entonces, cortar ese ingreso por un grupo que es minúsculo, en definitiva, pero... Pero yo creo que hay algo que coincido... Es muy difícil para los clubes, digamos, cómo sostener después todo eso. No se puede. En algo coincido con el directo. Yo creo que algo hay que hacer con la división que hace problemas. No con todos, por supuesto, no para vivir los padres. Me parece que hay que hacer algo con la división. Se podría marcar que puedan ingresar únicas y exclusivamente tales y tales personas. De esa división que ocasionó el problema, podría ser una pequeña y una, digamos, un inicio. ¿Sabes lo que pasa, Tano? Que, bueno, vos cubrió mucho y yo también. A mí me encanta el fútbol y soy del palo. Siempre, todavía, y es parte de la sociedad. O sea, nosotros tenemos muchos derechos, sabemos todos nuestros derechos. Ahora, pocas obligaciones. La obligación de ir, quedar... Portarte bien. De cuidar al otro, de no insultar. Estamos hablando de menores, estamos hablando de gente que vos... Yo he visto padres que se ponen en la tela a insultar al árbitro. Todo el partido insultando al árbitro. O insultando no, a lo mejor ahora no, porque no se puede insultar mucho, pero porque también estos dos delegados que eligen por clubes son los que van y calman y qué sé yo. Pero todo el tiempo de hostigamiento al árbitro es tremendo. Y eso es lo que subyace, o sea, es lo que vemos todos. Pero después está esto de la presión, que es otro tema también para charlar, a lo mejor en otro debate, que es la presión que están teniendo esos niños. Exacto. Están todos los padres, no sé, pidiendo que, no sé, o se juegan una copa mundial. No, no, no. O sea, muchos padres creen que se van a salvar con ese niño. Van y le preguntan al técnico por qué lo dejó de suplente, entonces no te lo traigo más. Lo sacan de un club donde a lo mejor el chico hace trece. ¡Qué horror! Por eso te digo, tristemente, 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 porque es lo que hablábamos recién, no solamente eligen que tienen a Messi, sino que muchos padres vuelcan en ese niño su salvación, la salvación de la familia, porque a lo mejor tiene algunas condiciones, pero no todos los que conocemos, no todos los que tienen condiciones llegan. Aparte, es para hablarlo largo y tendido, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Es algo que hay muchos pibes que entran en depresión. Y sí. Porque no solamente es la presión que tienen por jugar, sino esa carga que les hacen creer que además que son Messi, y cuando viene el rechazo, los chicos entran en depresión, porque no lo tienen en cuenta, porque puede pasar. No toleran la frustración. Cuando no metes el gol, claro. Y porque llega, los que llegan finalmente al éxito, entiéndase por éxito, jugar en primera, es un porcentaje mínimo. Ínfimo, ínfimo, pero ínfimo. Usted imagínese que a Buenos Aires aproximadamente, aproximadamente, por año, van a aprobarse aproximadamente 10.000 a 15.000 niños por año, y los que quedan son 100. Claro. ¿Y de esos 100 los que llegan son? De esos 100, 200, uno, dos, tres. Esto es la realidad de lo que hablábamos previo al aire. Creo que nosotros, los padres, le meten tanta presión, le llevan tanta la presión al niño, que lo que termina pasando es que hasta muchos niños dejan de estudiar, porque también creen que van a ser la salvación de la familia. Entonces, eligen. Gracias a Dios, los clubes de Buenos Aires, la mayoría de los clubes de Buenos Aires hoy que se están llevando chicos a aprobar y quedan definitivamente en la institución, le dan la pensión y sí o sí es obligatorio el estudio. Sí o sí. Eso ha mejorado muchísimo. Eso ha mejorado muchísimo a la hora de, digamos, desarraigar a un niño de una provincia, de su familia. Hoy, usted imagínese que, no sé si todos son padres acá, pero yo lo hablo mucho con mi hermana que tiene un, gracias a Dios, un sobrino que juega bien. Entonces, yo le digo a mi hermana, imagínate que vos, si me lo permitas, viene y te dice, a los 12 años se lo van a te llevar a Buenos Aires. 12 años, están viviendo solo en una pensión. A partir de los 12 años. Por eso el golpe, cuando te dicen que no, es difícil. Claro, cuando te dicen, claro, ese chico, imagínate que te lo desarraigaste a tu familia. Hace todas las inferiores. Cuando llega a los 18, 19 años, te dicen que no. Te dicen, bueno, de gastarte pega la vuelta. No está mal, lo que hay que estar es preparado. No, está clarísimo. El tema es tenerlo claro. Después tenemos otro tema, Néstor, que es el de los barras. Sí. Ese me parece un temón y muy sensible. ¿Qué puede decir usted al respecto? Yo muchas veces he sido crítico de los operativos, usted lo sabe. Muchas veces lo he ponderado. Ustedes salvaron hace poco un partido de Gode Cruz. Sí, sí. A ver, yo, para ponerlo en contexto, me parece que en Mendoza, gracias a Dios, y todavía no tenemos esa organización de barras que tienen otras provincias grandes, en donde, yo le podría decir, o Rosario, Córdoba, en donde, digamos, el negocio de la barra en Buenos Aires, en esos lugares, en Mendoza, en Mendoza, no hay. Un negocio, porque nosotros tenemos entendido, la barra de otros clubes en otras provincias grandes, manejan el estacionamiento, manejan la comida, muchísimas entradas a la reventa. Esto acá en Mendoza, por ahora, no lo vemos, no está pasando ese gran negocio. Lo que sí tenemos son algunos clubes grandes y algunos clubes chicos. Yo ponía el ejemplo hace muy poquito en una charla que teníamos a nivel nacional con un foro que se hizo a nivel nacional sobre espectáculos deportivos. Nosotros, Mendoza, fue la primera provincia dentro del país que trajo tribuna segura y empezamos a aplicar nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, lo que es, ¿cómo se llama?, el derecho a admisión. Antes lo hacían los clubes, nosotros le sacamos esa responsabilidad a los clubes por la amenaza que tenían. Es que es muy difícil, claro. Y lo tomamos nosotros. Entonces, bueno, tribuna segura, digamos, se inauguró en Mendoza. Nosotros trajimos el programa y bajó muchísimo, muchísimo la cantidad de hinchas, digamos, delincuentes disfrazados de hinchas de buena cancha. ¿Por qué? Porque tenían algún pedido, porque tenían algún antecedente, entonces quedaban inmediatamente detenidos. Muchísimo. E incorporamos 300 personas con antecedentes al sistema de derecho de admisión. Antecedentes por violencia dentro del fútbol. Eso fue el primer... Sí. Ahora, todo esto tiene que estar acompañado también de un compromiso del dirigente. Todo. A mí me da la sensación que el dirigente... A ver, lo del negocio no se puede llegar a ser discutible. Se me ocurre el caso Aguilera, han tenido bastantes negocios, incluso hasta viajes al Mundial, en el caso de Boy Cruz. Y también me pregunto si no hay negocio, ¿por qué existe la pelea entre las barras? Bueno, yo te puedo decir, muchas veces se disputan los problemas de los barrios en las barras. Claro, que ahí está el negocio. Que vuelvo a decirte, pero que no tiene nada... Digo, lo que vos dijiste ayer, no sé, no, no... A nosotros, lo que tiene que ver con la organización de Mendoza, la barra de Godoy Cruz o los que son... No manejan el estacionamiento, no manejan la Liga Mendoza en el fútbol, los... Reventa entradas, ¿no? Eso sí puede haber. A ver, vuelvo a decirte, a nosotros, si nos contara eso, nosotros el otro día, uno de los problemas que tuvimos fue porque una persona estaba revendiendo entradas y lo llevamos detenido. Digo, a ver, que esté institucionalizado, a nosotros no nos... Sinceramente lo digo, lo hemos cortado o lo hemos... Esto hemos encontrado uno de los principales problemas, no en este último partido, en el anterior, era porque estaban revendiendo entradas ahí cerca. Y esas personas fueron detenidas. Sí, el nego de Cruz. El nego de Cruz. Sí, también hay una cuestión, muchas veces se tranza un dinero que reciben por mes, esto no lo voy a negar, porque así, y cuando se rompe ese diálogo... De forma extorsiva, los barras van a los dirigentes, pagame o algo va a pasar y hemos visto que... Acá esperamos cuántos años se va por tener un equipo en primera división, que fue Godel Cruz que volvió después de muchísimos años, y los barras decidieron suspender el partido, no se jugó, porque no habían arreglado. A mí me da la sensación con el tema de dirigentes que vos mencionabas recién, perdón, que vos mencionabas Néstor, que por ahí también me pongo en el lugar de ellos, y yo digo, también es muy difícil uno como dirigente, termina siendo reen de una situación extorsiva, y tenés que ir a plantarte a un... Ojo que también hay dirigentes que se aprovechan de eso, y lo sabemos, pero también tenés que ir a plantarte a un grupo de barras que te están amenazando violentos, vos como dirigente que no tenés ningún respaldo en términos de seguridad. La gente, nuestras investigaciones, ha pedido hasta nombres en forma privada, como para seguir, digamos, para seguirlo, vos tampoco podés acusar a alguien, si después no lo seguís, si realmente se comprueba que esa persona está haciendo lo que decís vos que está haciendo, digo, el dirigente, no vos, o sea, el dirigente. ¿Eso se da en cualquier caso? Por ejemplo, si tiene antecedentes o no. A ver, lo que él dice, que muchas veces para no exponer a los dirigentes, lo que hicimos nosotros fue el derecho a admisión nosotros, ya nosotros tuvimos ese compromiso de decir, bueno, esta persona tiene antecedentes, este no entra, listo, por violencia en el fútbol, estamos hablando siempre por algún hecho de violencia en el fútbol. Sí, 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 vinculado al fútbol. Vinculado al fútbol. A muchos dirigentes le hemos planteado que en forma particular, privada, sin tener que hacer denuncias ni nada, nos dé algunos nombres de quienes pueden ser las personas que ellos sepan o conozcan o hayan tenido alguna situación, que tengamos que seguir más de cerca por el tema de violencia. Y tampoco hemos tenido nombres, o sea, no es que lo expongamos. ¿Qué haces?